Bueno, yo soy poeta y mi microresistencia sí está en la escritura, o no dejar de relacionarme con el lenguaje, con la escritura básicamente. Pero nunca me he animado a leer un poema, sino a hacer otra cosa en el que se escucha por alguna razón. Esto es sobre los jefes de manzana. Pensando que así como hay redes sociales, virtuales, y no las haría si no hubiera un buen servidor, el buen servidor en este caso sería el jefe de manzana. Tratando de reproducir el eje o el punto de encuentro en una situación real, creando una red social y una red de confianza real en el espacio físico y especialmente en el barrio. Bueno, llegué a esta presentación pensando de qué iba a hablar para el Pechacucha, leyendo a la bloguera cubana Joanny Sánchez y mirando la ciudad. Me topo con las placas que dicen jefe de manzana, y entonces pienso que la figura del jefe de manzana debería ser reivindicada o resignificada, que debe ser una especie de observador, gestor y enlace, y como un personaje del barrio y de la cuadra que mire hacia su entorno y pueda ser visto y pueda ser referencia para los vecinos. Todas las imágenes son mapas de Jalapa o fotos de Jalapa en diferentes épocas o momentos del día. Entonces tomé de un post de Joanny Sánchez, ella está hablando de si en Cuba se pudiera elegir a un presidente, ella escoge seis puntos para los cuales partiría de esa elección para un presidente en Cuba. Entonces yo trasladé estos seis puntos que ella escoge para pensar en la elección del jefe de manzana. El jefe de manzana no queremos, no quiero, como Joanny, que sea un militar, sería un civil, un ciudadano, y tampoco que se comporte como militar, aunque no sea militar. No quiero un líder carismático, quiero un modesto administrador. Joanny Sánchez es un personaje que el jefe de manzana no está tratando de hacer carrera política o de jinetear la lana de los vecinos o sacar tajada de alguna manera de los vecinos que viven en la cuadra, sino, estamos en el tres, que podamos retirarlo. Si se está pasando de listo o le ha faltado dos años de frente, lo podemos retirar, podemos pedirle cuentas. Pero también uno creería que el jefe de manzana sería capaz de decir, no soy capaz de hacer, de llevar a cabo esto y declino la postura. Sin importar el género, hombre, mujer, el jefe de manzana es práctico, pragmático, como una ama de casa que se las arregla con lo que hay en el refri, sea mitad de quincena o inicio de quincena. Y tiene una actitud de no doble intención, de no manipulación. Idealmente sabría escuchar y además en este saber escuchar sería imparcial y buscaría aprender técnicas, realmente no imaginarlas, sino buscar entrenarse de alguna manera para resolver conflictos del barrio. No se trata de tener un padre como presidente o como jefe de manzana, sino un hombre o una mujer, un ciudadano capaz de dirigir, de coordinar y de no anteponer los intereses personales. Como resumen, el jefe de manzana sería una figura de arraigo en una ciudad en que a la Lapa llegan muchos desarraigados a arraigarse. Y si esto prosperara, yo pienso que sería un ejemplo de resignificar la vocación de servicio que a todos los servidores públicos, burócratas, no les vendría bien. Porque, bueno, Jalapa empieza a crecer, es un laberinto, hay muchas formas de llegar, de emigrar a Jalapa, de llegar al centro de Jalapa y luego de no salir de ahí. Y no queda claro como quién administra ese laberinto, o quién saca provecho del caos. Si no hay país, hay ciudad, como pregunta. Y creo que el arraigo, sin que sea un nacionalismo así proselitista o naí o ingenuo, creo que hace falta una sensación de pertenencia, un sentido real de pertenencia. No sé por qué nos gusta aglomerarnos y hacernos bolas. No sé. Y no sé si nos acordamos cómo es no estar hecho bolas, cómo no estar aglomerado y cómo no estar paralizado. Entonces, es solo un momento simple y sencillo como el de la foto, cuando uno no está haciendo entripados de aglomeración. Bueno, la ciudad podría ser vista como arte. Y aquí tomé algo de Armando Silva, un urbanista. Y él está desarrollando toda esta teoría del espacio urbano como espacios imaginarios. Y él parte de los croquis urbanos. Y creo que los croquis urbanos somos cada uno de nosotros. Cada el mapa mental, la ruta de cada quien, la manera de ver de cada quien. Entonces, este mirar hacia la ciudad como un espacio de arte sería desde el ciudadano. Y como un habitante, no como una cosa. Los ensanches, las ciudades crecen hacia la marginalidad y pareciera que fuera la única opción. Irse hacia la periferia y de una manera no digna. Y creo que no debe ser, o no es como yo quisiera que creciera la ciudad, sino cada uno de nosotros.